muy buena gente youtube sean todos bienvenidos a un novio para el canal esta noche a las 22 15 horas en el estadio luis francini el club atlético peñarol recibirá a newlson boy como siempre mi gente si les gusta este tipo de contenido de hoy vengan a apoyar con un buen like suscríbete al canal para más contenido y bueno ahora si sigamos con el vlog bueno mi gente estamos a un poco más de 30 minutos del arranque del encuentro y aquí tenemos a ambos equipos haciendo las tareas de calentamiento previas al arranque del encuentro bueno ahora sí un nuevo año más contigo peñarol y 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 bueno mi gente, en esta jornada de domingo sale a la cancha del estadio Luis Francini Y el club atlético Peñarol, el petacampeón de América, el tricampeón del mundo, el 53 veces campeón uruguayo Esta vez para enfrentar a New El Sol Boys de Argentina Y ustedes lo viven aquí por HDT y Cera en Youtube, el mejor canal de blogging del fútbol uruguayo Y bueno mi gente, aquí vamos, arranca el partido aquí en el estadio Luis Francini Peñarol vs Newells por la Serie A del Río de la Plata 2024 Y ustedes lo viven aquí por HDT y Cera en Youtube, el mejor canal de blogging del fútbol uruguayo ¡Cuidado! 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 ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡La Jada! ¡Ve! Final del primer tiempo en el estadio Luis Francini Peñarol 0, Eñol Sol Boys 1 Ustedes lo viven aquí por HDT y Cera en Youtube, el canal de blogging del fútbol uruguayo Mi gente se terminó un primer tiempo en donde Peñarol la verdad no se sintió cómodo, no ha generado ninguna jugada Pues se trata de un plantel nuevo, o sea de una estructura nueva en Peñarol Con jugadores nuevos que tras su llegada al club tienen no más de una semana de trabajo O sea, estamos hablando de un plantel nuevo con pocos días de trabajo Y entonces bueno, la poca jugada se hizo demasiado porque no hay nada ensayado O sea, falta mucho por concretar porque los jugadores quieren armar alguna jugada Pero no hay nada entrenado, o sea, hubo muy pocos días de trabajo Bueno, vamos a ver que nos deja el segundo tiempo Y bueno mi gente, aquí vamos, arranca el segundo tiempo en el estadio Luis Francini Peñarol cero y Ñuls uno Ustedes lo viven aquí por la chateta y cera en YouTube Se vino la primera más clara de Peñarol en el segundo tiempo, señoras y señores Bien, goleros, goleros Bueno mi gente, final del partido en el estadio Luis Francini Ganó Ñuls uno a cero a Peñarol En el primer partido de ambos de la serie Río de la Plata 2024 Y ustedes lo vivieron aquí por la chateta y cera en YouTube El mejor canal de blogging del fútbol uruguayo Bueno mi gente, terminó el primer partido de Peñarol en los que más desganio Bueno, este es un Peñarol ensayado Como yo les dije, no hubo mucho tiempo para trabajar Desde que se terminaron de venir todas las incorporaciones Hubieron solamente 4 o 5 días para trabajar con el plan del completo La verdad no hubo mucho que hacer Este es un equipo ensayado este Bueno, no hubo mucho que hacer, en serio Este Ñuls, a pesar de no ser uno de los mejores equipos de Argentina Logró ser mucho más que Peñarol Y bueno, este... Acá no queda más nada para agregar Simplemente está a trabajar para el clásico ahora en el 17 Y bueno, a pensar en lo que viene Bueno mi gente, ahora llega el momento de la coronación de Ñuls Como el campeón, si te puedo decir El campeón El ganador del trofeo de este amistoso Bueno Ahí posa Ñuls All Boys con la copa Con la copita de leche Pero bueno Este... Bueno Yo festejo la Libertadores Ustedes festejan esta copita Mi gente, hasta acá llegó el video de hoy De verdad, espero que les haya gustado el mismo Ya saben, hay favoritos Es que es para más contenido Bueno, nos vemos en el próximo video gente Hasta la próxima A ver ustedes, fuerte ¡Gracias! ¡Gracias!